Una de Irma, otra de Eugenia. Eugenia, ¿cuál quieres cantar? Hacemos, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y con esta canción nos vamos a despedir de Univision. Nos vemos mañana. Ha sido un día muy emocionante, esta una mañana muy emotiva, ¿verdad? Con el maestro y con sus canciones, con sus recuerdos, ¿verdad? Porque cada canción es un recuerdo. Entonces mandamos un saludo, vamos a escuchar a la canción y con esa canción nos vamos a despedir de Univision. ¿Cuál va a ser más? Me gustaría mucho remarcar el hecho de que hace ya más de 30 años que yo no quise hacer más canciones en combinación con ningún letrista. Son todas letras mías. Pero de esta melodía que va a cantar precisamente Eugenia, es autor, me gustaría mucho decirlo y lo voy a decir, precisamente Héctor Madera Ferrón es el autor de la letra. Mejor que él lo diga. No, ya lo dijiste, hace un año aproximadamente puso en mis manos una melodía muy linda le pusimos palabras y el resultado es el que van a escuchar ahora en la voz de Eugenia León. Dejamos a Eugenia. Claro que sí. Conta. Por qué será, por qué será que al entregar sin reservas el alma es como un ave de paso al amanecer fugaz, y cuando estamos seguros de un gran amor se va. Ay, por qué será, por qué será que aquella dicha que tanto anhelamos es como un ave de paso al amanecer fugaz. Yo te pregunto si regresarás, si en la distancia me recordarás. Ay, igual que yo, que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas, que si al correr de los años lo vuelvo a ver, no haya olvidado que un atardecer besó mis labios y juró. Yo me pregunto si regresarás, si en la distancia me recordarás. Para ir, igual que yo, que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas, que si al correr de los años lo vuelvo a ver, no haya olvidado que un atardecer besó mis labios y juró volver. ¡Gracias! 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 Es que motiva mañana, ¿verdad maestro? Esperamos que usted esté sintiendo esto que nosotros sentimos al escuchar su música, todos estos recuerdos, y que verdaderamente sea un reconocimiento que debemos todos los mexicanos siempre tener para nuestros valores, como es don Mario Ruiz Armengua.